Miren, está otro escándalo en México, propiciado por un precandidato del PRI al gobierno capitalino, Miquel Arreola. Asegura que mantiene firme su postura de no legalizar el uso de la hierbabuena de manera recreativa y reiteró su oposición a que las parejas del mismo sexo adopten hijos. No fue un tropezón y voy a aguantar vara, así dijo. Lo curioso es que, mira, ya están apareciendo datos muy importantes. De 2009 a la fecha, en la Ciudad de México, se han registrado 9,681 matrimonios entre parejas del mismo sexo. Mientras que en los pasados cuatro años, se concretaron 17 adopciones homoparentales, informa la Consejería Jurídica. Es que esto está consagrado en la Constitución de la capital. Específicamente, dice el artículo 11, Reconocer a las familias formadas por pareja lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual, con o sin hijos, bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil. Eso está legislado. Luego, para redondear esta información de Toluca, en la capital del Estado de México, debido a que siete de cada diez adolescentes no hacen uso de ningún anticonceptivo durante su primera relación sexual, un total de, asómbrense, 49,079 mexiquenses han recurrido al aborto en la Ciudad de México en los diez años que lleva de aprobada la interrupción legal del embarazo en la capital del país. Sí, dice este Miquel, dice que no es que se oponga, sino que quiere someterlo a consulta. Pero, pues ya se sometió a consulta. Es más, ya determinó la Suprema Corte la validez de todas estas medidas que se han venido aprobando en los últimos 15 años. Con el peso de la Asamblea Legislativa, que es muy difícil que se dé reproceso a esas medidas. Además es, como dijéramos, inocentemente, ¿cómo puedes ir al pasado? ¿Cómo puedes quitar una garantía que ya entregaste a un individuo? Y, a consulta, ¿un tema de minorías? No vas a ganar. Fíjate que eso en la ley, César Garizurieta podrá afirmarlo, casi en detrimento del ciudadano, no tiene retroactividad. Exactamente. Existe en el artículo primero de la Constitución el principio de progresividad. O sea, cuando un Estado adopta un derecho humano, ya no puede dar marcha atrás. Por eso mismo no podemos volver a imponer la pena de muerte, etc. Entonces aquí sería contrario al principio de progresividad de los derechos humanos. Demos voz a Marichuy, esta mujer. A mí me despierta una, no solo simpatía, sino identificación. Los pueblos indígenas no figuran en las agendas ni en las propuestas de los precandidatos a los partidos a la presidencia de la república. Dice María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Marichuy, ofreció una plática ayer en una modesta casa de La Paz, allá en Baja California. Y reunió simpatizantes del movimiento zapatista, al cual pertenece la aspirante a candidata presidencial independiente. Marichuy sostuvo que ninguno de los precandidatos presidenciales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional o Morena se han acercado a ella. Pero, ¿cómo se van a acercar a ella si ella se ha proclamado su contrincante? Se acercarán a los grupos indígenas organizados, eso sí. Ella los representa, Mario. De alguna manera, cierta simpatía, cierto acto de convivencia, de que no está sola, de que defiende una lucha justa, un reconocimiento. No está el sangrón del cerillo hablando virtudes sin enumerarlos, pero casi, del candidato priista, abiertamente. Hasta lo usa el PRI ahora como propaganda propia. Pero, bueno, esta mujer, ojalá que no solo se haga notar, sino que llegue a la candidatura y convenza a muchas y muchos en este país de que ese grupo ha sido marginado, no ha sido tomado en cuenta nunca en serio, más que para vender artesanías. Y yo no sé si Marichuy se refiera a que ahorita que se están juntando las firmas necesarias para que los independientes sean dados de alta, en este caso, Ríos Peter le habla a Margarita Zavala, le habla al Bronco para ver si hacen un frente común, otro de tontos frentes. Pero a Marichuy no, a ella la excluyen, o sea, no la cuentan en esa lista. O sea, también no sé si por ahí vaya de que ni así es tomado en cuenta como grupo representante, como representante de los indígenas. O sea, queda siempre en un lado aparte, como en el apartado. De todos los asuntos que haya, siempre está en el apartado. No, bueno, porque Ríos Peter quiere ir a la segura con los que ya tienen las firmas. Los que no tienen las firmas, pues ahí se quedaron sin las firmas. Simbólica la lucha de Marichuy. Claro, entonces lo que Ríos Peter quería era amarrar las candidaturas y por eso, pero además es ilegal que se unan los independientes. Entonces, ¿sabes qué? A mí se me está ocurriendo que gane quien gane, debería incluir a esta mujer en su gabinete. Eso es una buena idea. Sí, eso sí. Incluso prometerlo desde ahorita. Sí, claro. Como ahora que empiecen las campañas ya en pleno, podría utilizarse, porque ese es el propósito, ni modo, ¿no? Y eso hablaría bien del que lo hiciera. Pues está muy mal que los políticos no le hagan caso, pero para sentarse a llorar está que no le hagamos caso a nosotros. Porque no va la gente a firmar. Tú vas con los pobres muchachos y no, pues apenas llevamos repoquitas y te dan tu volantito después de que firmas. Y están ahí pobrecitos y la gente no se acerca. ¿Por qué? ¿Por qué no nos causa simpatía? Sobre todo, mira, yo la vi. ¿Quién la vio ayer en la Ibero? ¿Dónde nació el 123? ¿132? ¿139? ¿43? Eso. Como quiera que sea. Donde fue la piedra de Peña Nieto en el zapato. Bueno, ahí, en ese lugar, ella triunfó. Triunfó. A mí me pareció maravilloso su discurso. Los chavos los tenía hipnotizados con su plática. Muy interesante, muy bien. Salió como hubiera querido salir Peña Nieto. Y de todos modos, ¿no? No nos causa simpatía. Ay, sí, qué simpáticos. Yo estoy con ella. Pero no me acerco a darle la firma. Y me decía Risco algo importante ayer, sobre todo. Todos los demás son cortoplacistas. Están pensando, ay, yo gano y ya. O si pierdo y quién sabe qué. Y no tienen un plan a futuro. ¿Qué va a pasar los que pierdan? ¿Qué van a pasar los que ganen? Ni siquiera los que ganen tienen plan. Pero ella sí. Ella está diciendo, ya empezamos un movimiento. Y después de las elecciones tenemos que hacer esto. Y esto otro. Y esto más. Porque es riquísimo lo que está defendiendo ella. E importantísimo. Hombre, Maneli, ¿cuánto hace todavía? Si es que no continúa vigente el hecho de que en algunas poblaciones de Chiapas ellos no usan las banquetas. Tienen que bajar cuando viene un criollo.